Hoy ahora a Tijuana a cantar con Cristian, parece mentira, pero pocas veces hemos coincidido, solo en Houston el año pasado y ahora en el escenario en Tijuana. ¿No supimos que lo iban a operar o algo así? Todavía no, todavía me faltan muchos análisis y como en todo yo creo otra opinión, porque ya estaba yo programándome, pero me dicen no, 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 tienes que tomarte los análisis para la anestesia, a ver cuántas cirugías has tenido, uy una bola de preguntas. Pero ahí voy, yo creo que ya me debo de operar porque mi brazo ya no respondió a la terapia, pero dicen que es muy doloroso y muy molesto. ¿Y ahorita hay dolor, señor? ¿Le duele el brazo? Nada más diario, yo no sé nada de demandas, ni a mí ni a él nos han demandado. Pepe y otros dos empresarios son los que formaron el elenco y los que prácticamente, entre comillas, tienen el compromiso de cubrir deudas. Yo la que sí me voy a hacer cargo de una deuda que hay ahí con el estudio 19 de grabación, esa sí la voy a pagar yo, porque yo quise grabar unas cosas ahí. Es lógico, si no te pagan al resto del elenco, ¿qué soy yo? Parte del elenco, entonces falta también por ahí que me cubran unos días. ¿Y esta misma publicación aseguraba que usted temía porque su hijo fuera a la cárcel debido a esta serie de problemas económicos? No, porque en sí él no es el empresario. ¿Te explico? Él es parte también, como se dice, del contacto entre compañeros para invitarlos a trabajar en la obra. No es el mero, mero empresario que dice, a ver, primera función, aquí está el dinero, segunda función, aquí está el dinero. No, él también está contratado.